Para todos ustedes, sí, un llame ya para todos ustedes. A ver. ¿Te noqueó la bolsa del camino imposible? ¿Calculaste mal una caída? ¿Te golpeó duro el penduloco? ¿Caíste fuera de la colchoneta? No te preocupes, el Capitán Rojo tiene la solución. Este es el Cristian U Masajeador System. Eres un masajeador. Está buenísimo. No, este lo enchufás. Te agarra el cogote y estás así. ¿Estás manejando así? Sí, aparte tiene luz todo. El Cristian U Masajeador System calma los dolores, relaja y mejor conozcamos algunos testimonios. ¡Genial! ¡Ay, qué lindo! ¡Es fantástico! ¡Ay, es tremendo! Decirle a Nico que no estoy. ¡Magnífico! ¡Eres el Cristian U Masajeador System! ¡Qué bien fe! Si llama en los próximos cinco minutos, junto con el masajeador, podrá disfrutar del video inédito Canta U Canta. El secreto que envengamos en el fuego murió y mató de un solo beso a nuestro amor. ¡Qué buenísimo, soy el mejor! Usted puede conocerlo mejor mandando el hashtag QuieroElMasajeadorDeCristian y llamando a su operadora local. ¡Qué buen capitán! Un aplauso. Incluye envío personalizado a domicilio, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. ¡Llame ya! ¡Qué grato! ¿Y sabes que lo más lindo es de verdad de Cristian? Cristian un día vino con eso y bueno, es así. Cada uno gasta la plata en lo que quiere. Cristian se trajo el masajeador, se lo usaron absolutamente todos. ¡Estupendo! Cristian se trajo el masajeador, se lo usaron absolutamente todos.